Si eres amante de las uñas acrílicas quédate conmigo porque te voy a compartir uno de mis trabajos el día de hoy Amarás el resultado Lo primero que siempre hago es desinfectar, hacer mi preparación Aquí estoy haciendo un ligero corte para que tengamos un resultado muy limpio Voy a comenzar utilizando mi tono blanco traslúcido Y aquí voy a tomar una perla grande con la cual voy a procurar trabajar toda la extensión Vamos a estar trabajando hasta el largo 3 aproximadamente Le vamos a dar formas laterales y cuadratura Y luego de esto seguiremos con nuestra aplicación Pero en este caso vamos a estar utilizando este mix de glitter que es entre rosado, dorado Si estás en Guatemala es de la marca Nail Center, es un mix precioso Y lo voy a trabajar con pequeñas perlas para que me quede una aplicación delgadita Porque luego lo que vamos a hacer es darle el grosor con el encapsulado De esta manera va a quedar protegido el glitter y vamos a tener la resistencia Voy a colocar un tantito mi pinza para curvatura C para lograr un resultado más estilizado Y ahora sí voy a hidratar la superficie con monómero para que no me queden como burbujitas blancas No sé si a veces te ha pasado cuando haces encapsulado Así que ahora voy a tomar una perla mediana Comienzo desde mi zona de cutícula cuidando muy bien no tocar la piel Y una vez que hemos perfeccionado nos vamos distribuyendo el producto sobre el resto de la aplicación Acá voy hidratando mi pincel constantemente para poder moldear el producto fácilmente Ya que hemos terminado este encapsulado nos vamos con el clásico French Ese que las clientas nos dicen algo así sencillito, facilísimo Pero no saben lo difícil que es de lograr Voy a colocar una perla grande de acrílico blanco Aquí si estoy tomando un acrílico más pigmentado No es digamos que tan rebajado con acrílico cristal No como el anterior que utilizamos que era más traslúcido Vamos a procurar darle forma mientras el producto me permite moldearlo Hacer nuestra cuadratura lo mejor posible Trabajar nuestros laterales Y una vez que ya hemos terminado la aplicación podemos pasar a nuestro limado Aquí me voy a apoyar en mi drill y alguna de las fresas que tengo Para lograr hacerlo más rápido en menos tiempo Y evitar terminar con mucho agotamiento en mi espalda, en los brazos Que creo que es lo que más nos afecta a las manicuristas o incluso el cuello Así que lo importante es saber manejar la herramienta Aprovechar todo lo que tenemos disponibles para facilitar nuestro trabajo Voy a terminar haciendo lo mismo en el resto de las aplicaciones Aquí estamos limando el encapsulado que realizamos Y mira ya como se ven de preciosas sus manos Ya hemos terminado nuestro limado Ya quitamos todo residuo de polvo Y ya estamos listas para comenzar con el diseño que vamos a trabajar el día de hoy Voy a estar utilizando efecto espejo Así que coloco una capa de mi top y llevo a lámpara Acá voy a estar utilizando este pink de Nail Center que es precioso Y a mí me gusta utilizarlo o frotarlo con uno de mis dedos Así que saliendo el top de lámpara voy a frotar muy 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 bien Hasta que quede totalmente cubierta la superficie Un tip que te voy a compartir si quieres que tu efecto espejo sea duradero O por lo menos yo así lo he utilizado y me ha funcionado Luego de colocar el efecto espejo voy a colocar una capita delgada de gel de construcción Y llevo a lámpara Ya cuando este gel de construcción sale de lámpara Entonces vuelvo a aplicar una capita de top Hazlo en capas delgadas para no generar grosor Y que tengas una aplicación estilizada En el resto voy a estar colocando también el top Mira este glitter encapsulado como brilla precioso A mí me encanta utilizar glitter Casi siempre lo trabajo porque es una decoración muy linda Duradera y que no molesta absolutamente nada Para terminar ya voy a colocar estos cristales opal en tono rosa Y también voy a terminar de complementar con microbalines metálicos en también rosa Después de todo este paso a paso Acá te dejo con el resultado final Si esta combinación te ha gustado Califica este video del 1 al 10 Para yo saber que tanto te gusta mi contenido Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo conmigo Si eres amante del arte en uñas Quiero saber que fue lo que más te gustó el día de hoy Te deseo muchísimas bendiciones Por acá te dejo mi Instagram por si quieres ir a seguirme ¡Gracias!